Mira, mira, qué bien. No, pero está muy bien eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gordita. Muy bien, cinta. Qué guapa es, eh. Qué guapa eres tú. Qué guapa eres tú. Mira la cara. La cara guapa que tiene. La cara guapa que tiene la cinta. Muy guapa. Toma. Toma. Ahí así. Muy bien. Muy bien, cinta. Sí, ahora cuando la pasé, ve dándole así la chucha para que vaya pasando de un lado a otro. Sí. Vamos, vamos, pero sí. Vámonos. Vámonos. Qué guapa. Uy, qué guapa. Uy, qué bonita es. Mira, mira la cara. Mira qué guapa. Qué buena, qué simpática. Muy bonita. Muy, muy bonita. Muy bonita. Muy bonita esta perrita. Qué diente más lindo. Mira el diente. Uy, qué diente más bonito. Mira el diente. Muy bien. Uy, qué diente más bonito. Ay, ay, ay. Ay, qué linda, eh. Muy bien. Mira el radito, mira el radito. Toma tres chuchis porque eres muy simpático. ¿Dónde está? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Venga, siéntate, cinta. Ah, siéntame. Venga, siéntate para decir adiós. Muy bien. Qué bien. Adiós, bonita.